Quiero dar un agradecimiento a todas estas chicas por sus esfuerzos en pro de la comunidad. Ahora, sin más que decir, es mi honor anunciar que nuestra señorita Mystic Falls es Caroline Forbes. Felicidades. Gracias. Hay sangre en el vidrio. Llama a Damon Salvatore. No puedo. ¿Qué te pasa? No puedo hacerlo. Tranquilo, no me dolió mucho. Solo ten cuidado la próxima vez. Ay, Dios, Dios, Dios. No puedo hacerlo. No puedo. ¿Por qué no me tienes miedo? Me dijiste que no lo tuviera. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Amber. Escúchame, Amber. Necesito que me tengas miedo. Necesito que corras como loca. ¿Me entendiste? ¡Corre! ¡Corre! Damon, ¿lo encontraste? Hay señales de lucha en el baño de arriba. Había sangre. Y una tal Amber desapareció. Ay, no. No me digas eso. Él no lo haría. No es así. Busquémoslo. ¿Quieres? Trae tu abrigo. Rápido. ¡Me dijiste que corriera! ¡Cambia de objeto! ¡Sephan! ¡Sephan! Por favor, contrólate. Tú puedes. Está bien. Calma. Calmate, hermano. ¡Sephan, ya basta! Tranquilo Esteván